Amigos de la revista 15 minutos, hoy les traje la pareja de moda, la pareja estrella como dicen por ahí, la pareja del momento Sebastián Carvajal, Moni Molano, bienvenido Gracias Carito, besitos para todos y bueno, eso dice mucho la pareja de moda, más que moda es que realmente nos amamos Se aman, se aman mucho y lo han demostrado, ¿no? Sí, sí, pues no mucho, no hemos demostrado mucho, pero sí, sí, hay un amor ahí hermoso Pues vamos a ver qué tanto se conoce en este par y cuál sería ese regalo perfecto que cada uno le regalaría al otro ya que se aproxima amor y amistad Aquí se puede acabar todo caro, me preocupa Bueno, vamos a ver qué tanto se conocen Vamos a hacer ahí rapidito ¿Color favorito de Sebastián? Negro ¿Se rajó? Amarillo Ay, Dios mío ¿Cuándo te pones algo amarillo? ¿Cuándo te pones algo amarillo? El de la suerte Los calzoncillos amarillos El de la suerte Bueno, ¿qué lugar le encantaría ir a Moni Molano? Santorini Sí, sí Ah, buen punto Yo si le ayudo, usted no me ayuda A veces dicen que los hombres conocen más a las mujeres, somos más expresivas Somos más detallistas Bueno, ¿cada cuánto entrena Mónica Molano? Mónica entrena más o menos como cuatro veces por semana Sí, sí, sí Cuatro o cinco veces Está bien, correcto Fecha de cumpleaños de Sebastián Carvajal 10 de enero ¿De qué año? Ay no, sin año 10 de enero O sea, recién cumplido Bien, bien, está bien, está bien 26 años Bueno, señores ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese click amoroso? Entrevistando a Sebas en Bravísimo Llegó como un invitado más y yo Está como lindo Pero pues uno no O sea, uno respeta, obvio Uno respeta porque es un invitado Entonces uno como que es muy profesional Hace la entrevista como tal Pero luego Sebas me escribió y yo La cosa ahí como química Como que es de lado y lado Pero sí fue en entrevista a Sebas O sea, amor a primera vista, Sebas Amor, amor a primera vista Me volvió loco, la verdad Loquito por ella Loquito por ti Lo acostumbro, no acostumbro a hacer eso Pero sí como que Le vi el número y le dije Bueno, vamos a ver si me responde Obviamente ya estaba al principio Toda como este manqué Pero logramos como hacer una citica Fuimos a comer y ahí nos conocimos mejor Bueno, ahora vamos a ver Qué le regalaría Mónica a Sebastián Y Sebastián a Mónica Acompáñennos Bueno y como Mónica es todo un dulce Entonces pues obviamente Qué mejor regalo para ella Que le encanta comer, no Pero sí, mejor dicho Volverse nada con el azúcar Le va a regalar un Eget Pero de por vida Este es el primero este día Son 365 los que tengo que darle Lo llené de chocolate Yogur griego Brownie Chocolatina Arequipe Ahí suavecito Como para que no le vaya mal Con el azúcar Pero sí, yo creo que este es el regalo Perfecto para mi amor ¿Será que me lo como o no? A Sebastián le regalaría yo Estuve esculcando aquí En un sitio donde meten Toda clase de cosas deportivas Y creo que esto sería lo máximo Porque aquí puede hacer ejercicio funcional A él le gusta mucho hacer ejercicio En el gimnasio o en el parque Pero a veces llueve A veces la mamá debe ir al gimnasio Entonces desde la casita Mire, puede hacer Todo esto que ven ahí Y pues a mí me encanta que se cuide Que sea un hombre fitness Obviamente que le guste también comer Y no me lo miren tanto Espero que él no me salga Con una chocolatina O con un helado Porque vea Mentira, no Lo que importa es el detalle El amor con el que se da Pero esto sí me salió pesado